Un muerto dejó un incendio en la cuadra 4 del Girón Guayaga, en el centro de Lima. El hombre de 45 años se arrojó del tercer piso por evitar que el fuego lo alcance. Se informó que esta persona falleció camino al hospital. No se ha informado del siniestro producido en esta quinta y ha dejado más heridos. No se sabe cuál fue el motivo del incendio, pero se especula que podría tratarse de un cortocircuito. Luego de muchos esfuerzos, los bomberos que acudieron en nueve unidades controlaron el siniestro. Esto pese a las dificultades en sus instrumentos de trabajo. Por la desesperación de este incendio, el residente del inmueble identificado como Juan Berrocal Palacios, de 45 años, se lanzó del tercer piso falleciendo cuando era trasladado al hospital más cercano del centro de Lima. Vemos también las deficiencias en los instrumentos de trabajo de los bomberos, la manguera. Vemos cómo se sale el agua por uno de los huecos que tiene esta manguera. Al parecer está picada o al parecer también podría ser mucho tiempo ya en uso, que lamentablemente trae estas consecuencias. Es decir, los bomberos no pueden hacer bien su labor. Este incendio se inició pasadas las 9 de la mañana exactamente en un edificio antiguo ubicado en el Girón Guayaga 887 en el cercado de Lima. Al parecer, según las primeras informaciones, se tiene que podría haber sido una fuga de gas lo que habría producido este incendio que, como ya hemos informado, ha dejado un muerto producto de la desesperación de este residente de este inmueble que, al percatarse de las llamas, optó por arrojarse el tercer piso. Lamentablemente, esta persona murió cuando era trasladada al hospital. Tenemos su identificación. Él es Juan Berrocal Palazos, de 45 años, quien vivía en este edificio ubicado en la cuadra 8 del Girón Guayaga, en el cercado de Lima.